Tras el enfrentamiento de simpatizantes del Movimiento Ciudadano y del Movimiento de Regeneración Nacional en Tlaquepaque, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez Jone, hizo un llamado para que las personas se conduzcan de manera pacífica. Además dijo que este suceso será discutido el próximo viernes en la Mesa de Seguridad Electoral, donde se analiza la protección a candidatos en la contienda. Las elecciones justamente son el mecanismo pacífico y legítimo para la transmisión de los poderes públicos. Lo que esperamos desde la sociedad jalisciense, no solo desde la autoridad electoral, es que toda la ciudadanía se conduzca, nos conduzcamos de manera lo más civilizada posible. Desde luego, esta autoridad electoral pues reprueba todo acto de violencia, de confrontación, más allá de la libre confrontación respetuosa de las ideas. Aseguro que a estas alturas de la campaña no hay elementos para decir que se debe a que la elección se está cerrando, ya que las encuestas muestran amplias diferencias en los resultados. Y sobre la queja del partido Morena sobre la imposibilidad de inscribir a 20 aspirantes para esta campaña, la presidenta del IEPC dijo que en ocho municipios ni siquiera hubo registro, en tres la documentación estaba incompleta y en nueve casos el procedimiento fue extemporáneo. Los candidatos, los partidos pueden realizar por ejemplo sustituciones hasta 30 días antes de la jornada electoral, pero para que esas modificaciones aparezcan en la boleta deben de presentarlos a más tardar el día 17 de abril. Con imágenes de César Cortés, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.